En Almacén León Rojas y estamos muy agradecidos con todos nuestros clientes. Nuestro excelente servicio ha sido reconocido por más de 50 años de preferencia. Esta relación es lo que ha logrado que a través de tantos años sigamos siendo líderes en toda la zona de Sarcero. Materiales de ferretería, construcción, pintura, acabados y mucho más. Lo encontrará con el servicio que nos ha caracterizado desde siempre. Somos Almacén León Rojas en Sarcero. 50 años de historia y calidad.